¿Cómo están amigos? Bienvenidos de vuelta al canal. Yo soy Andraxuzzi y estamos de vuelta en Heroes of the Storm, el MOBA de Blizzard Entertainment que aún continúa en su alfa técnica. Y el día de hoy en esta guía heroica vamos a conocer a uno de los héroes más heroicos del mundo de World of Warcraft y es Uther the Lightbringer. Uther es un campeón que se especializa en soporte curando aliados e incapacitando enemigos. Vamos a ver sus habilidades principales. Tenemos Holy Light, tiene cuesta 90 de maná, tiene un cooldown de 12 segundos y lo que hace es curar a un aliado o a sí mismo. Holy Radiance, cuesta 65 de maná, tiene 12 segundos de cooldown y castea magia divina haciendo daño a los enemigos y curando a los aliados en una línea. Y finalmente Hammer of Justice, tiene un cooldown de 8 segundos, cuesta 40 de maná e incapacita y hace daño a un enemigo. Su combat trait es Eternal Devotion y lo que hace es cuando muere, el espíritu de Uther permanece temporalmente en el campo de batalla. Sus habilidades heroicas o Ultimate Abilities son Divine Shield, cuesta 100 de maná, tiene un cooldown de 120 segundos y el objetivo se vuelve invulnerable y se vuelve mucho más rápido por un corto periodo de tiempo. Y tenemos Divine Storm, cuesta 75 de maná, tiene un cooldown de 70 segundos y hace daño de área e incapacita a los enemigos dentro del área de daño. Vamos a ver sus aspectos o skins. Primero tenemos Paladin Uther, que es su aspecto regular. Luego tenemos Lumberjack Uther, que es un leñador. Se ve simpático. Y finalmente Medic Uther, como el médico de StarCraft II, con una armadura muy muy imponente y excelentemente diseñada. Realmente tenemos en varios colores también. También para Lumberjack y para la versión original de Uther. Esta versión en rojo se ve medio demoniaca, así que está excelente. Vamos a ver sus talentos. A nivel 1 tenemos 4 talentos para elegir con Uther, una vez que lleguemos a leer el 8 en nuestra cuenta. Tenemos Path of the Wizard. Nuestro héroe gana extra 5 de maná y 0.2 de regeneración de maná por cada nivel ganado. Reach, que va directamente, afecta directamente a su Holy Light, incrementa el rango de Holy Light en 25%. Wave of Light incrementa la curación hecha a los minions de Holy Radiance en 100%. Y Retribution incrementa el daño hecho por Hammer of Justice en 40%. A nivel 4 tenemos para elegir Hammer of the Lightbringer. Los ataques básicos también recuperan 5 de maná Uther. Fist of Justice, los ataques básicos reducen el cooldown de Hammer of Justice en un segundo. Protect the Weak. Hacer o ejecutar Holy Light en un minion. Y los mercenarios refunden el costo de la habilidad en 50%. O sea, te cuesta menos. O refundan en realidad, de todas maneras necesitas el maná completo para hacerlo. Y Shield Alley, lo que hace es poner un escudo protector en un ebre aliado, protegiéndolo de 300 de daño antes de que se destruya y dura 5 segundos. A nivel 7 tenemos Holy Devotion, que es un trait. Eternal Devotion, el espíritu de Holy Devotion no tiene ability power y attack damage reducidos. O sea, porque reduce un poco cuando estás en modo espíritu. Spirit of Brat hace que los takedowns, o sea, cuando derrotas a un enemigo, mientras estás en spirit form, reduce tu respawn timer. O sea, el tiempo en que te demoras en aparecer en 5 segundos. Clarivoyance revela un área, una parte del mapa, la parte que querramos. Y los enemigos en esa área son revelados por una cierta duración de tiempo. Y finalmente Cleanse, remueve todas las incapacitaciones, los silencios, las lenteadas del objetivo y previene su reaplicación por un segundo. A nivel 10 tenemos las habilidades heroicas, que ya las vimos. A nivel 13 tenemos Spell Shield, que periódicamente reduce el daño recibido de habilidades de héroes de 50% y puede tener hasta 2 cargas. Burning Rage hace 10 de daño por segundo a los enemigos cercanos. Sprint se activa para incrementar la velocidad de movimiento de 75% por 3 segundos. Y Shrink Ray se activa para reducir el daño de un héroe enemigo de 50% y su velocidad de movimiento de 50% por 4 segundos. A nivel 16 tenemos Imposing Presence. Los enemigos que te atacan tienen su velocidad de ataque reducida en 30%. Holy Shock, Holy Light puede ser casteado a un enemigo para hacer 50% de su curación como daño. Gater Radiance, incrementa el daño y la curación en 10% por cada objetivo alcanzado, hasta 50%. Y Rewind se activa para reducir el cooldown de tus habilidades básicas en 10 segundos. Finalmente, a nivel 20 tenemos nuestras Storm Abilities. La primera es Researches of the Storm. Cuando mueres, revives en tu altar en 5 segundos y esto puede ocurrir cada 120 segundos. Storm Shield se activa para darte a ti y a tus aliados un escudo por 20% de su máxima vida por 3 segundos. Heavenly Shield activa o va directamente para Divine Shield. Divine Shield dura un segundo más y cura 40% más de la vida del objetivo durante su duración. Y finalmente Hurricane que activa, que va directamente para Divine Storm. El rango de Divine Storm es incrementado en 100% y su cooldown es reducido por 20 segundos. Ahora vamos a ver un poco de la jugabilidad de Oter. Espero les haya gustado este video. De ser así no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. También pueden encontrarnos en Facebook y en Twitter. Todos los links están en la descripción. Un gran abrazo para todos y hasta la próxima. Un gran abrazo para todos y hasta la próxima. Un gran abrazo para todos y hasta la próxima. Un gran abrazo para todos y hasta la próxima. Un gran abrazo para todos y hasta la próxima.